En el Centro Histórico de Bogotá, el músico que hoy actúa tiene un mensaje político para su país. César López es uno de los artistas más jóvenes y conocidos del país. Lucha contra la violencia y la guerrilla en Colombia. Y es muy importante decir que si bien la música mueve las emociones para que podamos dialogar mejor, la música sola no resuelve los problemas, no trae las soluciones, solo facilita algunas cosas del diálogo. La guerrilla se ha cobrado la vida de 200.000 personas y dura ya cuatro décadas, pero Colombia parece por fin estar más cerca de alcanzar la paz. Las FARC llevan un año negociando con el gobierno. El músico también espera ansioso que lleguen a un acuerdo. Tiene 40 años, no conoce su país sin guerra. El país se va a enfrentar a una cosa muy difícil, muy difícil. Nunca antes, ni siquiera en medio de los muertos y de la batalla, se le ha pedido a la gente que se pregunte a sí misma si es capaz de perdonar o de reconciliarse. Y eso viene ahora. Y cuando la gente empieza a preguntarse si es capaz o no es capaz, vamos a chocar muy duro. Y ahí el arte va a jugar un papel muy importante. A pocos kilómetros del centro de Bogotá, un abrumador despliegue policial. El alcalde, Gustavo Petro, asiste a una misa por las víctimas de la guerra civil. Es un acto sin precedentes. Gustavo Petro perteneció a la guerrilla y es responsable de la muerte de muchas personas. El país le debe el gesto a este hombre, el sacerdote Darío Echeverry, quien considera que es el momento oportuno. Los colombianos quieren la paz. Pero resulta que para que haya paz, se necesita que los colombianos asuman el deseo o el compromiso de perdonar. Por un lado, de abrirse a la reconciliación, de comprometerse con la justicia. Darío Echeverry fue quien posibilitó las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Por primera vez, víctimas y victimarios se reúnen en esta iglesia. El trabajo en los barrios pobres de la ciudad marcó al párroco. Allá conoció familias de ambos bandos y las reconcilió. Para él, la religión es el mejor aliciente. Desde joven, quiso ser cura. Son los sacerdotes, son los obispos. Ellos están muy cerca del dolor de los colombianos. Y entonces, son ellos los que han sido los educadores de todos. De todos. Del hijo del guerrillero, pero también del hijo del capataz, del dueño de las tierras. Y esa iglesia, esa iglesia podría, puede, ojalá juegue un papel muy significativo. De regreso en la sala de conciertos con César López. El activista alza la voz y habla de la violencia. Un músico y un sacerdote. Ambos luchan de diferente manera por la paz. Nunca fueron mejores las posibilidades de lograr un acuerdo. Esta Colombia en paz sabe a tierra nueva. Sabe a la posibilidad de mirarnos en otros problemas. Creo que la guerra se ha chupado. Toda la tensión y toda la creatividad y toda la vida. Y creo que es la posibilidad de volvernos a sentir como hermanos. Los asistentes a la misa de Darío Echeverry anhelan fervientemente lograr, al fin, una paz duradera. Gracias por ver el video.